Hola, bienvenido de nuevo a este nuevo interactivo, gracias por estar ahí. Vamos con esta nueva lectura e evidencia para todos ustedes y vamos con la lectura e interactivo de rigor de la semana. Lo que te va a pasar a ti en el amor en la semana del 5 al 11 de septiembre de 2022 y recordarles que todo tiene solución, recordarles que son lecturas generalizadas, cualquier duda ahí tienen el whatsapp para traer evidencia conmigo en privado y ahí pueden pedir toda la información. Vamos, quiero darle las gracias a todas las personas, a todos los comentarios, a todos los likes que me dan, a la gente que se suscriba al canal, gracias por vuestro apoyo y por vuestro seguimiento. Vamos a utilizar el tarot, el poder de los arcángeles y las cartas de oso y para hoy vamos a utilizar la tortuga de la suerte, a ver qué energía nos trae para esta semana, cómo va a venir realmente la energía hacia ustedes. Les deseo que tengan una semana llena de buena vibra, realmente comienza septiembre a partir de ya, porque ya la gente está, digamos, otra vez en la línea de trabajo, de estudios, de cosas, por lo cual intenten estar de buena vibra para que el año salga fabuloso y de buena vibra y de buena energía. Y de aquí les mando toda esa energía para que todo se les haga realidad y todas las cosas les mejoren lo antes posible. Y vamos para allá, vamos a empezar directamente, recordarles, es muy importante que le den a like, que lo compartan, que se suscriban y dejen vuestro comentario. Vamos a ver qué va a pasar en esa semana en el amor, en esa semana del 5 al 11, qué comportamiento vas a vivir y qué es lo que va a pasar, cómo se va a comportar todo. Así que espero que les guste. Vamos a ver qué situación voy a ver para ustedes. Bueno, vamos a empezar por algo importantísimo. Bueno, siento que algo va a pasar muy pronto en el sentido o comunicativo o encuentro o algo, digamos, algo importante, algo contundente. No hablo de un WhatsApp simplemente, sino algo importante donde ustedes de cierta manera van a disfrutar y van a celebrar, ¿vale? O sea, que es algo que les va a dar a ustedes un gran equilibrio y una gran estabilidad, por lo cual muy atentos a lo que está por venir, que lo veo realmente muy pronto, veo esa energía, esa conexión, veo cosas nuevas que van a empezar a vivir de manera muy importante y siento que deben estar en la vibración correcta para que todo esto se les haga realidad. Siento que es algo próspero, que es algo decisivo, que es, digamos, va a traer alegría, estabilidad y cambios importantes para ustedes, a pesar de lo que pueden estar viviendo. Acuérdense que lo fácil es pensar en lo malo y no en lo bueno y el foco y la vibración hay que ponerla en lo bueno. O sea, tenemos que poner las cosas en lo que nos ilusiona, en lo que nos apasiona, para que esto no se venga abajo. Aquí nos salen las dos copas marcando el amor y los sentimientos que los unen, ¿vale? Que sigue estando vivo y estable para ustedes y esto va a traer a ustedes algo importantísimo, decisivo, muy pronto, por lo que yo veo aquí. Vuestros proyectos y vuestros sueños, yo siento que se van a hacer realidad y veo una energía muy próspera y muy importante para ustedes. Es como que algo siento que va a suceder importante, ¿vale? Por lo que yo puedo ver aquí. Aquí nos hablan de un gran renacer, de un gran renacer y de un cambio espectacular que ustedes van a vivir realmente muy pronto. Así que ya te aseguro y puedo sentir que va a ser como un cambio bastante decisivo a nivel general. Esto es lo que me llega en estos momentos. Es como van a iniciar algo o van a llegar a acuerdos y a situaciones nuevas que hasta ahora no se ha podido. Pero cuando digo hasta ahora, en ningún momento de vuestra trayectoria de vida, o sea, que es como una nueva vida, un cambio muy importante y muy decisivo para ustedes que estoy seguro que esto les va a traer un gran equilibrio. Al final, la justicia nos está hablando que vuestra lucha, vuestra constancia, aunque ya están en un momento al límite y a veces no pueden más, han tenido ya varias veces de querer botar la toalla, de no seguir, porque todo esto les ha creado a ustedes una gran angustia y un gran desequilibrio. Por lo cual estoy seguro que lo que está por acontecer y lo que van a vivir va a ser algo apoteósico, va a ser algo que va a cambiar vuestra vibra, vuestros sentimientos, vuestras ilusiones, vuestras pasiones, por lo cual es volver a dar esa oportunidad de vida, es volver a vivir y establecer cosas que hasta ahora no han podido. Es como han estado como bloqueados, congelados por todo lo que ha ido sucediendo y pasando en todo este tiempo. Yo siento que a pesar de todas esas traiciones, burlas o dificultades que hayan podido vivir, aquí veo que ustedes van a saber toda la verdad en relación a esta persona, les va a confesar muchas cosas que al final van a ser grandes alivios. ¿Por qué sacar eso que llevan dentro? Porque a pesar de que esto se mejore, si no sacamos lo malo, antes o después puede repercutir en la situación de ustedes dos. O sea, pueden tener dificultades, no ahora, pero si en un año, ocho meses o dos años. Pero es algo que yo siento que aquí se van a confesar cosas, se van a saber cosas que van a hacer que todo esto tenga una sanación, una curación a presente y a futuro. Y vienen con situaciones prósperas y decisivas muy importantes para ustedes. A pesar de eso, las cosas ya les digo, van a empezar a mejorar, va a haber una mejoría a pesar de esa inestabilidad en relación a esa persona. Vamos a seguir marcando, a ver qué nos marca. Vamos a sacar directamente, vamos a empezar por aquí y ya nos está hablando de ese amor y de esa unión que ustedes van a vivir. O sea que aquí se ve realmente el gran compromiso que ustedes están a punto de vivir. Algo único, algo que no han vivido hasta ahora. Por lo cual, por favor, ilusionense porque siento que a pesar que hay momentos que ustedes han visto como todo esto por perdido o lo han dado por perdido o ya no le ven la vuelta. Y yo les puedo decir que aunque las cosas estén en un punto extremo, al límite, en muchos de los casos que yo estoy sintiendo que hay gente que lo está pasando extremadamente mal en pensamiento y en situaciones límites, yo les puedo decir que aquí yo veo una acción y un compromiso y algo que va a pasar de forma repentina. Igual que pasó en negativo, va a pasar en positivo. Es algo repentino que van a vivir y que va a dar un cambio espectacular entre ustedes. Esto va a hacer que toda esa luz se vuelva a encender. Esa luz al final del túnel va a tener un cambio y una situación muy importante y que van a vivir muy pronto. Aquí se ve la muerte, nos está hablando de un final y de un principio, de una gran transformación y de unos cambios que ustedes van a vivir a nivel espectacular. Es como finalizan una etapa pero comienzan una nueva etapa. Yo veo como un gran nuevo comienzo con un cambio y con una situación bastante espectacular. Cosas que ya tenían que haber pasado porque veo que aquí hay cosas que ya tenían que haber pasado entre ustedes pero eso ha ido, digamos, por cosas que han ido sucediendo, pues se ha ido estancando, se ha ido repitiendo. El problema de ustedes es que todo se ha ido repitiendo y ya están en un desgaste muy fuerte y les cuesta a veces avanzar o dar el paso que ustedes deberían dar. Y eso, quieras o no, les está creando una inseguridad y una gran inestabilidad. Eso es lo que yo siento y lo que puedo ver aquí. Nos hablan, a pesar de que esta persona está totalmente arrepentida y ha pensado muchas cosas sobre ustedes porque los sentimientos y la unión y la conexión están, aquí nos está hablando que va a llegar esa paz entre ustedes dos. Va a llegar ese equilibrio, esa estabilidad y esa armonía que hace mucho tiempo ustedes no viven. A pesar de que estaban juntos y no estaban tampoco armoniosos o equilibrados, pues llega ese equilibrio y esa estabilidad para ustedes dos de manera bastante significativa. Yo veo que son situaciones que va a ser que todo lo que vivan va a ser para bien y van a tener que ser cautos y tener esa mínima paciencia en este último tramo de vuestra situación porque yo estoy seguro que los cambios y lo que van a vivir va a ser algo muy decisivo y muy importante entre ustedes, por lo cual no deben bajar la guardia, deben seguir el camino, deben seguir avanzando. ¿Qué es lo que nos marca aquí? Aquí nos marca claramente que es el camino a seguir. Cuidado con mirar al pasado. No miren al futuro, miren el presente y el momento y la situación que van a ir viviendo momento a momento. Acuérdense de esa palabra, momento a momento, porque de aquí va a salir un gran fruto y van a salir situaciones que ustedes mismos ahora mismo ni por el mejor de los sueños piensen que puede pasar. Por aquí esto va a crear, como digo yo, ese gran milagro y esa gran victoria entre ustedes que es lo que va a transformar y lo que va a ser vuestro sueño y vuestra situación en realidad. Y aquí hablan un poco en general, no solo enfocado al amor, pero sí siento que lo que están a punto de acontecer o vivir va a traer un sueño y un sentimiento muy decisivo y muy importante para ustedes. Y esta es la situación y la transformación que van a vivir en estos momentos en el aspecto general. O sea que están en un momento crucial muy importante. Aquí veo una fuerza mayor que ustedes van a vivir. Nos está hablando que vuestra situación y esto quiero dejarlo claro, a pesar como venga o como actúe o lo que haga, de una forma u otra va a ser un gran éxito lo que ustedes van a vivir y cómo van a transformar toda esta situación. Los cambios van a ser relativamente positivos en todos los ámbitos, en todos los aspectos. O sea que esto es algo que van a transformar muy pronto. Después, muy importante esa lucha y ese esfuerzo, esa lucha que yo sé que está en un momento a veces con muchas dificultades de querer seguir, de querer establecer cosas, pero yo les aseguro que lo que está ahora mismo por venir va a ser muy importante. Acuérdense que esta persona, yo siento ahora mismo que ya está avanzando y está dando grandes pasos hacia ustedes. Están viviendo cosas bastante claras y muy importantes. Y aquí se ve lo que les digo, esa prosperidad y esa gran apertura, ese gran inicio que están a nada a vivir en esta situación. O sea que están en un momento súper importante. Vamos a seguir marcando. Bueno, vamos a sacar lo primero, es lo que les digo. Los cambios y los avances, el factor suerte va a estar de vuestro lado. Los sentimientos van a salir muy a flor entre ustedes dos. Por lo cual esto está destinado a que esto pase. Pase lo que pase. Les voy a repetir. Da igual el tiempo, da igual la situación, da igual lo que haya pasado. Por eso digo que el pasado, pasado está. Yo les puedo decir que aquí van a vivir una transformación, unos sentimientos muy importantes que van a vivir y van a celebrar pronto. Porque veo que va a ser un gran evento. Los compromisos y las acciones que esta persona va a tomar. O sea, va a ser algo que va a crear un fuerte equilibrio y estabilidad en la relación. Que es fundamental para que todo esto prospere. Y aquí lo está marcando. O sea, que es algo que estoy seguro que va a suceder. Van a vivir momentos y situaciones muy intensas en las próximas horas y días. Habrá gente que intentará afectar la situación por envidia, por cosas que están todavía por ahí creando esa negativa o esa inestabilidad. Pero yo veo una situación claramente súper próspera, súper comprometida. Y aparte que veo esos avances que les estoy diciendo que tienen que salir adelante porque ya hay un desgaste muy importante entre ustedes. Y eso es un poco lo que les puedo anunciar para esta semana. Esta semana del 5 al 11. Esta semana el comportamiento que van a vivir, que van a establecer muy pronto. Y que estoy seguro que les va a dar a ustedes grandes alegrías. Situación de estabilidad, situación de gran compromiso. Donde hay una apertura importante y decisiva para ustedes. Vamos a sacar tres cartas en relación a Oso. A ver qué nos aconseja. Y tres del poder de los arcángeles. Para ello vamos a utilizar la brujita de la suerte. A ver qué nos trae, qué nos dice esta brujita de la suerte en esta semana del 5 al 11. A ver qué energía, cómo se va a comportar la situación de ustedes. Y de verdad quiero que estén en la buena vibra. Bueno, bueno, nos hablan del cambio. O sea, claramente nos está hablando también Oso de ese cambio y de ese avance y de esa situación que van a vivir ustedes muy, muy pronto. Ese amor entre ustedes dos que se van a unir, que se van a equilibrar y que va a ser algo extremadamente positivo e importante. No pierdan de verdad la ilusión a esta situación que les estoy diciendo. Y se los digo de verdad de todo corazón. Aquí se ve como que hay ese acercamiento, esa unión y ese gran compromiso que ustedes van a vivir realmente muy pronto en el aspecto general. Y aquí nos hablan claramente que lo que ustedes van a acontecer y lo que van a vivir va a ser un gran éxito. Algo que ustedes llevan mucho tiempo esforzándose en conseguir. Que a veces se vienen abajo, muchas de las veces se han venido abajo. Ya están en un punto y un desgaste muy fuerte que para ustedes no es fácil. Pero ya nos está hablando de un gran éxito. Y este éxito les aseguro que les va a dar grandes alegrías. Alegría. A veces lo que cuesta, la satisfacción es mejor. O sea, es como lo fácil a veces no crea esa satisfacción. El yin y el yang para crear ese gran equilibrio que a veces necesitamos en este mundo y en este plano. Por lo cual lo que les quiero decir es que deben conectar con lo que les estoy diciendo. Y estoy seguro que de aquí vienen grandes oportunidades y grandes situaciones. No solo en el amor, porque vuestra energía y vuestra vibración va a cambiar por completo. Bueno, el mago nos está hablando de un gran inicio. En el poder de los arcángeles nos está hablando de un inicio, de una situación, de un gran compromiso. Y de un cambio espectacular que ustedes van a vivir. Es como finalizar un ciclo, comenzar un nuevo ciclo donde vienen con nuevas normas, con nuevas situaciones, con nuevos compromisos. Donde ustedes tienen que estar abiertos de mente para todo lo que hagan, todo lo que hagan hacia adelante. Porque les puedo asegurar que todo lo que está por venir va a ser algo muy significativo y a la vez muy comprometido. Nos hablo de lo que les estaba diciendo. Prepararse realmente para ese gran nuevo comienzo, para esa nueva situación y para todo lo que van a empezar a vivir a partir de ahora. Porque esto viene con, como digo yo, con una etiqueta marcada para ustedes. Entonces, donde estoy seguro que lo que va a acontecer o lo que van a vivir les va a ser de totalmente de una gran satisfacción. Porque yo veo situaciones prósperas y bastante importantes a nivel general. Y aquí lo que les decía, también nos está hablando de esa transformación de todo lo que van a vivir o lo que van a acontecer muy pronto. Así que es muy importante que estén muy atentos a todo lo que se les va a poner en el camino. Y no estén con el pesimismo. Estén muy optimistas, ilusionados, aunque sí deben ser cautos. Pero yo estoy seguro que todo lo que está a punto de surgir va a ser algo que les va a dar a ustedes una gran esperanza. Un gran equilibrio, una gran estabilidad. Ese sueño logrado, que es lo que necesitan conseguir. Porque si no para ustedes va a ser como algo bastante significativo y que les va a dejar en ese estado de shock. Que no terminan de avanzar y que no terminan de establecer. Y yo siento que lo que van a acontecer y lo que van a conseguir les va a crear un gran equilibrio en el tema emocional. Y eso es muy importante que lo tengan muy en cuenta. Por lo cual están a las puertas de una gran esperanza, de una gran victoria y de una situación que les va a hacer ver las cosas de otra manera. Así que esto es lo que les espera para esa semana del 5 al 11. De manera muy significativa, de manera muy importante. Que sé que viene con cosas y situaciones muy importantes y muy decisivas a la vez a nivel general. Y esto es lo que siento y lo que me llega ahora a nivel de ustedes. Por lo cual estoy seguro que todo lo que está por venir y todo lo que va a establecer va a ser algo totalmente muy claro y muy importante para ustedes. Y esta es la señal que les quiero adelantar. Bueno, sin más que decirles, ya saben, les pido ese like, compártanlo, suscríbanse al canal y dejen vuestro comentario. Y no olviden de darle a la campanita para que le lleguen las notificaciones. Y cualquier duda, ya saben, son lecturas generalizadas, ahí tienen el WhatsApp, el teléfono frío, para confirmar, consulta conmigo en privado. Que no solo la información, sino darle la solución a todas las situaciones y a todos los problemas, que todo tiene solución. Así que les mando toda mi energía, les deseo una feliz semana, cuídense mucho y nos vemos en el próximo video.